Luego de tres años de ausencia en los escenarios, regresan los chicos de la agrupación neoyorquina Bachata Heights, ahora con interesantes colaboraciones y más fuerza que nunca. Tuvimos tres años de ausente por problemas legales que tuvimos con la Casa Disquera. Al final del 2013 ahora salimos, gracias a Dios, y con todos los derechos, y ahora estamos promocionando música nueva. Música nueva que incluye la colaboración especial de El Torito. Fuimos donde él y le enseñamos los dos temas para ver lo que él pensaba, y cuando él nos dijo que estaban bien, vimos que le gustó más el tema Me Puedo Matar, y nosotros como somos un poquito frescos, le dijimos, oh, pues vamos a hacerlo juntos, lo que sea, y él se puso en el tema y ninguno de los dos pensamos que iba a ser el éxito que dio la canción. También se encuentran promocionando el tema Dime Por Qué. Trata de una pareja que ya está llegando al final de la relación, y ella tomó coraje ya de decir, ya no aguanto más, me voy de la casa, y ahí el chico por fin se levanta de su sueño. Bachata Heights fue una de las primeras agrupaciones que se pronunció a favor del pueblo venezolano en este tiempo de crisis. Bueno, la verdad que nos sentimos mucho por ellos, ya que somos todos latinos, somos todos hermanos, y siempre ha sido un público que ha apoyado bastante a Bachata Heights, la verdad que lo sentimos bastante, muchísimo, y si podemos en cualquier forma dar nuestro apoyo hacia ellos, es nuestro deber de hacerlo. La verdad que esperamos que todo salga bien y seguir luchando por lo que uno crece y lo que uno siente. Y bueno, si desde ahora está haciendo planes para el fin de semana, este jueves, la región capital baila el ritmo de la bachata, pero de Anthony Santos en The Palace de Woodbridge, usted puede ganar boletos visitando nuestra página web de noticiasdc.com, subenlace promociones, pero si visita nuestra página web también podemos complacerlo con la cumbia, entonces la cita es el viernes al contagioso ritmo de los hermanos Flores y Pastor López. El encuentro también será en The Palace de Woodbridge, y usted puede ganar boletos visitando nuestra página web noticiasdc.com, enlace promociones, así que participe para que pueda sacar a bailar a su pareja totalmente cortesía de Noticias Washington, así que ya lo sabe, noticiasdc.com. Bueno, la bachata sigue en la cresta de la popularidad, pero la cumbia sigue siendo un ritmo aceptado permanentemente, no pasa de moda nunca, la bachata ha cobrado fuerza en los últimos, ¿cuántos, 20 años será socio? Creo que es un menos, tal vez unos 15 años. Pero es un género que está ahora... En boga. En boga, así es.